Yo recuerdo que don Julio Scherer fue a entrevistar al mayo y éramos muy amigos, me mandó a decir de que iba a ir a esa entrevista porque su oficio de periodista se lo demandaba, que yo estuviese enterado, nada más, unos días antes. Ya cuando regresa, pues hace su reportaje, toda la entrevista, todas las cosas que me platica, no sé si está en la entrevista, creo que no, es que estuvo como un día, dos días en espera. Hasta que se crearon las condiciones, ya lo llevaron y se dio la entrevista, que eso está publicado. Pero lo que me llamó la atención, y a él también, que tenía mucho sentido del humor, me decía, don Andrés, ¿qué cree? Me estuvieron esperando, y ¿saben qué decían? Que no podíamos ir al lugar, porque había mucho gobierno. Pues mucho gobierno era vigilancia, ¿no? Entonces, es lo mismo, los informantes, por ahora no, hay mucho gobierno, espérense. Pero esto es parte de lo que sucedía, y son de las lecciones que uno debe de recoger de todos estos procesos, independientemente del resultado, sobre todo por la gente, información colectiva para todos. ¿Por qué estas cosas, en la radio, en la televisión, no? Pasan así como flash, no hay análisis. Ya nadie se acuerda de lo del aeropuerto, las balaceras, a partir de aquí deberían de decir, a ver, ¿qué pasaba en el aeropuerto? Entonces, muy interesante. Vamos con...